Música Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Y si te invitan a bailar, con esta cumbia va a gozar Y si te invitan a bailar, yo soy muy bien, te va a gustar Música Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Y si te invitan a bailar, con esta cumbia va a gozar Y si te invitan a bailar, yo soy muy bien, te va a gustar Música Música Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Sueño tejano ya llegó, tocando cumbia con sabor Y si te invitan a bailar, con esta cumbia va a gozar Y si te invitan a bailar, yo soy muy bien, te va a gustar Música 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 Con este ritmo, con este ritmo, ven, ven, vamos a bailar Con este ritmo, con este ritmo, ven, ven, vamos a bailar Arregúntete cariño, vente, vamos a bailar Que la noche está muy buena, buena para enamorar Arregúntete cariño, no te hagas rogar Porque la noche está muy buena, buena para enamorar Buena de la cintura, las caderas y demás Mira que en mi vida, que en mi vida, que en mi vida estaré buena y gozarás Vamos, baila conmigo nomás, vamos, ya no me hagas esperar Vamos, baila conmigo nomás, vamos, ya no me hagas esperar Muevite, adelante para atrás Muevite, y así más lo pasará Muevite, adelante para atrás Muevite, y así más lo pasará Con este ritmo, con este ritmo Ven, ven, vamos a bailar Con este ritmo, con este ritmo Ven, ven, vamos a bailar Arregúntate cariño, vente, vamos a bailar Que la noche está muy buena, buena para enamorar Arregúntate cariño, no te hagas de rogar Porque la noche está muy buena, buena para enamorar Muevite la cintura, las caderas y demás Mira que en mi conmigo estaré buena y gozarás Vuela de la cintura, las caderas y demás Mira que en mi conmigo estaré buena y gozarás Vamos, baila conmigo nomás Vamos, ya no me hagas de esperar Vamos, baila conmigo nomás Vamos, ya no me hagas de esperar Muevite, y así más lo pasará Muevite, y así más lo pasará Muevite, y así más lo pasará Todas las mujeres, todas Todas las mujeres son bonitas Todas las mujeres, todas Todas las mujeres son hermosas Todas las mujeres, todas Todas las mujeres me provocan Todas las mujeres, todas Todas las mujeres me fascinan Todas las mujeres, todas Todas las mujeres nos dominan Las mujeres tan bonitas es que tienen la mirada que parecen que me están matando Las mujeres me fascinan porque tienen la sonrisa que parece que me están besando Las mujeres se estremecen y me chiflan y me gritan cuando miran que yo estoy bailando Las mujeres son hermosos porque cuando estoy cantando su mirada me está provocando Todas las mujeres, todas, todas las mujeres son bonitas Todas las mujeres, todas, todas las mujeres son hermosas Todas las mujeres, todas, todas las mujeres me provocan Todas las mujeres, todas, todas las mujeres me fascinan Todas las mujeres, todas, todas las mujeres me dominan Las mujeres tan bonitas es que tienen la mirada Que parecen que me están matando Las mujeres me fascinan porque tienen la sonrisa Que parecen que me están besando Las mujeres se estremezan y me chiflan y me gritan Cuando miran que yo estoy bailando Las mujeres son hermosas porque cuando estoy cantando Su mirada me está provocando Todas las mujeres, todas Todas las mujeres son bonitas Todas las mujeres, todas Todas las mujeres son hermosas Todas las mujeres, todas Todas las mujeres me preocupan Todas las mujeres, todas Todas las mujeres me fascinan Todas las mujeres, todas Todas las mujeres me dominan Música Todas las mujeres, todas, todas las mujeres son bonitas Todas las mujeres, todas, todas las mujeres son hermosas Todas las mujeres, todas, todas las mujeres me provocan Todas las mujeres, todas, todas las mujeres me fascinan Todas las mujeres, todas ¡Gracias! Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ahí viene el chaparro, se pone a bailar, con esa gordita, se pone a bailar Y los borrachitos pueden bailar Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ahí viene la rubia, se pone a bailar, también la morena, se pone a bailar, todita la gente, se pone a bailar, y el acudionista le pica así. Música Esta la historia de un vatico bien enamorado, sin feria y sin narro. Esta la historia de un vatico bien enamorado, bien de carrucha ni peña pero siempre anda arreglado.